Para mí es un gusto poder estar acompañando y que vuelvan las fiestas populares y estar en Empedrado, para mí es un placer. ¿Cómo lo vivió la jornada de hoy? Muy lindo, repasábamos hoy con José la cantidad de obras que hicimos en este tiempo, cloacas, asfalto, la segunda entrada de Empedrado, que la verdad ahora la voy a ir a ver porque no la vi terminada, pasé un par de veces incógnito y me fui a mirar la obra, pero la verdad es que es un gusto poder estar acá y bueno, ver lo que vamos a hacer en el hospital, lo que vamos a hacer en infraestructura educativa y poder avanzar a recuperar el turismo, bueno, con realizaciones, pero siempre con inquietudes y siempre para adelante. Habló de la escuela técnica y habló de la posibilidad de la escuela normal de una refacción para una mejor educación. Sí, vamos a estar invirtiendo mucho en educación en este tiempo, así que vamos a estar trabajando enormemente. ¿Qué se lleva de este Empedrado hoy? La felicidad y el placer nuevamente de poder encontrarnos, estar juntos en esta maravillosa localidad, en la perla del Paraná que está en nuestro corazón, así que para mí un gusto volver a estar en Empedrado. Doctor, en la antesala de los 200 años de este pueblo, bueno, también aquí firmando convenios, sobre todo en soluciones habitacionales, más allá de obras viales, algo que es muy importante para la comunidad. Bueno, con Oñón de Ivey, con Asfalto, con Cordón Cuneta, con realizaciones, obra educativa, hospital, bueno, en general vamos a venir a seguir comprometiéndonos con Empedrado, estamos haciendo una muy buena gestión y estamos transformando Empedrado conjuntamente con José, y por supuesto, cuando Empedrado está mejor, la provincia está mejor. Pero no es cierto que es mucho mejor esta gestión que la gestión anterior, porque tenemos visualización, empuje, fuerza, y está a la vista, así que se nota en la gente, en la calidez, en el saludo, que estamos yendo por un pueblo mejor. En su discurso, bueno, haciendo énfasis a la política educativa, no solo obras, sino comprometerse con todos los niveles. Exactamente, vamos a estar comprometiéndonos con todos los niveles, trabajando enormemente para que la gente pueda acceder a educación. Si no tenemos acceso a educación, creo que tenemos, vamos para atrás, tenemos que hacer que todos los chicos terminen la secundaria, por eso es que nosotros tenemos que incluir Futuro, que es un programa que tenemos que todo el mundo pueda tener su computadora en la secundaria, que tengamos un plan educativo, que tengamos estrategia, que tengamos fortaleza para ver el futuro, y eso únicamente se puede hacer con educación, por eso invertimos mucho en materia educativa. Bien, en materia ambiental, bueno, un subsidio para bomberos, y también en la provincia se vienen reuniendo para tener previsibilidad ante esto. Bueno, uno puede prever, cuando uno tiene una catástrofe, hace que por más de que uno prevea, pues que pueda salir de los estándares comunes, espero que no nos pase lo mismo que el año pasado, pero de igual forma estamos mejor preparados, pero si nos ocurre lo mismo vamos a tener que volver a solicitar ayuda a nación, ayuda a provincia, porque justamente es una catástrofe de una magnitud que ocurre en 60 a 100 años, así que hay que estar preparados, pero puede volver a ocurrir porque el cambio climático está viniendo para quedarse, y tenemos que estar atentos, concientizarnos, y tenemos que tratar de bajar las emisiones de carbón, tratar de preservar nuestro ambiente, de no permitir que se nos destruya la capa de ozono, que parecía en los discursos de los 80 una lejanía, pero que hoy vemos que estamos pagando esas consecuencias.